¿Qué es la salud y previsión 110? Estamos ya como cada jueves en salud y previsión 110, Horacio Montenegro, Julio Jacín, con los temas de salud que a usted le interesan, doctor. Bien, Horacio, buenos días. Tengo un tema para el doctor Martínez, que es nefrólogo, en uno de los puntos más álgidos que tiene la seguridad social, que es la diálisis. Recientemente propusimos que una serie de padecimientos, enfermedades y procedimientos sean excluidos de todo tipo de sistemas, si del gobierno, la práctica privada o la seguridad social y que el gobierno asuma el costo de una serie de enfermedades y procedimientos como son el cáncer, la diálisis, las cirugías, las neurocirugías, en base a una cosa. Hay padecimientos que el paciente no puede fingir, pero aunque tenga recursos, les resulta muy difícil cubrir y pagar. Por tanto, propusimos eso. El doctor Santiago Jacín contestó que, en parte, eso está solucionado porque Senasa cubre las enfermedades catastróficas o a los asegurados o a los dominicanos que no tienen con qué cubrirlo. No hemos podido lograr al doctor Jacín para que nos dé detalle de eso, pero sí nosotros vamos a tratarle al doctor Domingo Martínez, que es nefrólogo y se maneja como nefrólogo en la clínica Rodríguez Santos y en la clínica del senador de San Pedro, Franklin Peña. Y que nos cuente lo siguiente. Doctor Martínez, gracias por estar aquí. Nosotros quisiéramos detalles del tema de las diálisis. Hemos visto que algunos creen, en forma errónea, que el nefrólogo, el centro que tiene el centro de diálisis o el entorno, son los beneficiarios de los 2, 3, 4 y hasta 5 mil pesos que vale una diálisis. De por vida, es decir, 3 diálisis semanales pueden ocasionar perfectamente un costo de 12 diálisis por 4 mil pesos promedio, 4 por 12, 48 mil pesos semanales. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es que el Estado va a intervenir el monopolio que tienen Fresenium y algunas empresas que venden los kits, que son los grandes beneficiarios de ese procedimiento? Que por cierto, a menos que haya un trasplante, ese paciente es de por vida y su vida no es muy larga tampoco. Nosotros no tenemos muchos casos que hayan durado más de 10 o 15 años. Gracias por la invitación, doctor Jacín Montenegro. Montenegro, fíjate, si bien es cierto, este país es donde peor se paga la diálisis. Si buscamos a Haití, el costo son casi aproximadamente 200 dólares por diálisis, que es lo que regularmente debería de cobrarse para que el paciente, el médico, el centro y todos estemos satisfechos. Entonces, la realidad es que latimosamente no se ha podido lograr que el Estado asuma como debería este gasto. ¿Por qué? Porque el paciente por sí solo colapsa. El paciente por sí solo, aún teniendo una cobertura de un seguro, que muchas veces le hacen creer que la salud es gratis, colapsa. Entonces, no hay forma, se le llama un barril sin fondo. No hay forma que a un paciente le prolonguemos la calidad de vida, los años de vida, con una imposibilidad al acceso del tratamiento. Porque la diálisis es una, pero hay otras opciones colaterales que son fundamentales para que el paciente sobreviva o viva. Por ejemplo, los antihipertensivos, fundamental. No todo el mundo puede comprar 4 o 5 moléculas para la presión. Los pacientes que son diabéticos, los pacientes que son dependientes, como casi todos los pacientes renales, de eritropoyetina. Entonces, la calidad de vida, ese paciente que tiene el fósforo alto, ese paciente que necesita una diálisis muchas veces extra de su programa de esquema tres veces a la semana, porque tiene una sobrecarga hídrica o retención de líquido. Y además, esos pacientes que también, de alguna forma, por otra condición, ameritan un ingreso. O sea, la mejor solución para el pueblo dominicano en los pacientes con enfermedad renal es que el Estado lo asuma en su totalidad. Porque no hay forma. Fíjense, el doctor mencionaba 5 mil pesos la sesión. Yo quiero saber cuál seguro es ese para contratarlo inmediatamente. Yo creo que ningunos llegan a 4 mil pesos. Y los que saben un poquito de diálisis saben que prácticamente el que dializa en un centro está haciendo una obra social más que por ganancia. Porque cuando tú le sumas agua, mantenimiento, enfermera, médico, luz, equipo, hierro, ácido fólico, guante, gasas. O sea, cuando viene a ver, todo el mundo ganó. Venos tú. Entonces, de alguna forma, tenemos esa deficiencia en sentido económico. Debería asumir, doctor. Realmente, ¿usted sabía que de una diálisis que usted dice que es muy mal pagada, generalmente, generalmente, el médico nefrólogo o cobra por sueldo o cobra una insignificancia? Sí, latimosamente. Lo que pasa es que el amor nos llama o la vocación. Porque si es por hacerlo desde el punto de vista monetario, yo creo que ningún nefrólogo o ningún empresario tuviera un centro de diálisis. Porque al final, cuando usted da una diálisis a ese paciente cuatro horas, pase de visita, le dedica tiempo, lo ve tres veces por la consulta y tuvo un margen de ganancia, qué sé yo, de 300, 200 pesos. ¿Usted sabía que entre el kit y los medicamentos que lleva una diálisis casi el monopolio cobra dos mil pesos? Eso es así. ¿Usted lo sabía? Sí, he escuchado, claro que sí, latimosamente, cuando uno suma el kit, el filtro y todo, hasta 2.300 y no hay forma. Y que en la subsidiado no está lejos de ahí la totalidad de lo que ellos pagan, en el subsidiado. Totalmente de acuerdo, es así como algunos 2.300, 2.400 pesos que pagan y no hay forma. Eso es el kit. Pero si usted tiene una unidad, supongamos, agua, luz, material gastable, muchas veces tiene que usar una ampolla de cualquier medicamento para beneficiarlo. paga enfermera, paga médico. Usted sabe que la habilitación de un centro de diálisis exige mucho la salud pública, ¿verdad? Es decir, que no es de que agua, luz, teléfono y basura, sino que el agua que se usa ahí, solamente la instalación vale miles y miles de pesos y quizás millones. doctor, fuera de diálisis, ¿cuál es la enfermedad más común que ve un nefrólogo en su consultorio? Fíjate, yo diría, son tantas, pero la más común son esos pacientes diabéticos e hipertenso. Son los que deberían al máximo aprovecharse de una consulta oportuna por un nefrólogo. ¿El riñón enferma la presión y enferma el metabolismo del azúcar o es la diabetes y la hipertensión los que dañan el riñón? ¿Cómo es que funciona? Fíjese, doctor, es muy interesante porque una vía, es una doble vía. Cuando se daña el riñón por otra causa que no es la presión, él se considera una enfermedad cardiovascular y por ende ese paciente termina siendo hipertenso y con daño serio en la esfera cardiovascular. Pero también sucede en aquellos pacientes que son hipertensos. De hecho, está dentro de la segunda causa en todo el mundo de insuficiencia renal. Pero aquellos que también por alguna razón sufren o tienen una insuficiencia cardíaca desarrollan un síndrome cardiorrespiratorio. Con respecto a la diabetes, pues obviamente la diabetes es la que daña el riñón. esa exposición de hiperglicemia liberando fibrosis, inflamación, de alguna forma deteriora la función renal. Que dicho sea de paso, la diabetes es la causa número uno en el mundo de insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal terminal. Aquí en República Dominicana el 70% de los pacientes que son dializados tienen esas dos conmovilidades, tanto hipertenso como diabético. Bien. Horacio, buenos días. Buenos días, Julio, ¿cómo están? Adelante. Gracias. Doctor, yo quisiera preguntarle cuál es la razón que usted entiende que estos servicios de diálisis tienen que ser cubiertos 100% por el Estado. Le pregunto porque cuál sería el rol que entonces juegan las administradoras de riesgo de salud privadas en el escenario. ¿No sería que ellos también deberían tener un rol más importante y mejorar las tarifas asociadas a los servicios de diálisis? Mira, si fuera una pregunta con varias preguntas yo respondo todas son correctas. Hay que de alguna forma motivar, obligar a las ARS a que asuma la totalidad del tratamiento. ¿Por qué? Porque el paciente regularmente tiene un copago de un 20% que a la semana le hace un costo, pero muchas veces ese paciente uno termina exonerándole ese copago. Desde el punto de vista emocional bravo, pero el que tiene una inversión dice bueno carajo yo no puedo regalarte los insumos, yo no tengo un costo operacional para llevar esto a cabo. Entonces de ahí es la importancia de romper un poquito el monopolio con algunas suplidoras de los kits porque no puede ser que el kit salga más caro que la máquina porque la máquina muchas veces te la facilita y de hecho no sé por qué tan elevado el consumo de kit si ellos y muchos de nosotros sabemos que esos productos no pagan impuestos, son exonerados por aduana. entonces por qué tan alto si vamos a Estados Unidos la sesión de diálisis oscila entre 300 a 400 dólares entonces es una locura ha subido el dólar ha subido todo sin embargo los precios con las áreas se han mantenido igual no ha habido negociación nadie ha intervenido y tiene exactamente tiene muchos años ese precio cuando se hizo quizá esa cotización de forma equitativa tanto para el paciente como el proveedor como el suplidor posiblemente la tasa de dólares no estaba ni en 25 y no un secreto según la economía que es un estudioso en ese asunto cuando sube el dólar los precios se disparan ahora baja el dólar tampoco baja lo insumo entonces lo que nosotros promovemos es que la salud renal sean para todos latimosamente los que tienen escasos recursos son los más perjudicados hay algo que hay un límite de gastos médicos que establecido en la ARS no sé si es en la ley o si una política particular de cada ARS dice hasta hasta un millón o digamos no sé si es de gastos médicos cubiertos por los gastos de la ARS entonces eso que usted dice eso también es el límite por ejemplo de cuando se acaba el dinero de la cobertura mira que buena pregunta cuando se acaba el límite de la cobertura que pasa con eso mira es un tema el costo anual oye esto de una diálisis estándar estamos hablando de una diálisis estándar porque hay pacientes que necesitan de tres sesiones por semana exacto que no necesita ingresos que no necesita mucho medicamento el costo es aproximadamente 1.2 millones de pesos en un año la cobertura para enfermedades de alto costo o catatrófica es de un millón profesor bueno ya mira por donde vamos si en algún momento como quiera se acaba por por consideración que haya aún así se acaba entonces de ese millón el paciente tiene que pagar el 20% si aquí hay dificultad para comprar una libre apoyo profesor usted cree que la persona es penoso quizá la clase media alta no lo sienta tanto pero tuve el persona con una insuficiencia renal crónica terminal con un sueldo quizá de 18 mil pesos con unos medicamentos tres moléculas le hacen 9 mil pesos 8 mil pesos de calidad y hay una realidad sin deseo de echarle leña al fuego los medicamentos básicos de calidad que necesita que necesita un paciente de alto costo carece muchas veces en la botica en la farmacia del pueblo no hay si tu necesitas un medicamento para bajar el fósforo a un paciente no voy a mencionar marca pero fácilmente ese solo medicamento vale 3 mil 4 mil pesos no está cuando tu necesitas un medicamento para la presión de vía central que se necesita carece en la farmacia del pueblo entonces si tu vas a comprar una pastilla no hay un problema pero una pastilla que te cuesta 80 pesos por diario más 80 pesos la del fósforo más 40 pesos la pirina más 5 pesos de eso tu tienes un costo de 800 900 pesos que tu no te ganas por día en trabajo que no hay forma de tu recibir la calidad de vida tanto así el tema de tener la oportunidad de recibir un tratamiento las personas que no la reciben fallecen de forma anual 7 millones de personas por falta de tratamiento oportuno ya sea por fármacos por diálisis por algún trasplante renal en todo el mundo o sea que 7 millones de personas se mueren de forma prematura por no recibir un tratamiento oportuno y de ahí aprovechamos esta plataforma para motivar al Estado que abra un espacio que llamen a los líderes de opiniones con el objetivo de buscar una solución al pueblo dominicano porque cada país cada nación debe de garantizar lo básico y la salud es fundamental sí, claro Montenegro doctor uno entiende que el impacto o la incidencia más grande de enfermedades renales diálisis en este caso está en el segmento socioeconómico más vulnerable es decir debería estar concentrado en el régimen subsidiado en nuestro país de allí entiendo yo entonces el llamado a que el Estado suma un rol mucho más importante en la cobertura de este tipo de tratamiento corríjame si es así o no por favor fíjate de alguna forma porque un tema muy complejo con respuestas difíciles ¿verdad? muchas veces pero la opción ideal es que hoy el tema diálisis no sea un tema perjudicial para el dominicano y el ciudadano que el Estado garantice un turno y una calidad de vida aceptable lo que pasa es que latimosamente hay muchos intereses de por medio no hay una una inversión o sea y si la hay no ha sido tan efectiva de prevención sobre la enfermedad que son causantes ¿hay equipos suficientes de diálisis instalados para atender a todos los que padecen ese problema? no, no de hecho a nivel del mundo porque aquí carecemos un poquito de estadística y se está elaborando el registro de diálisis pero a nivel del mundo más de 2 millones de personas necesitan diálisis y no la reciben entonces hay que hacer una red o sea en cada provincia el Estado debe de garantizar de acuerdo a la población con un cálculo X cantidad de máquina y asumir y también la persona que de alguna forma los empresarios privados que tienen esa inversión asumirla con un acuerdo justo para que garanticen el servicio porque los hospitales no dan abato ¿me entiendes? entonces te voy a decir algo si tú tienes una unidad de diálisis bueno el Estado debería es más yo diría que eso debería de suplir el Estado a los centros privados de forma subsidiada a costo porque que no paga ni impuesto a aduana entonces si tú mandas un filtro líder un filtro te sale que se yo en 7 6 dólares baratísimo entonces no se acaba el monopolio o sea tú tienes una unidad de diálisis también no vamos a subir el precio pero vamos a hacer un reajuste porque la ganancia no es para lo seguro la ganancia debe de ser para el paciente y de forma equitativa pues dice la Biblia que el que participa del altar que coma del altar y si tú vendes un servicio lo justo es que tú cobres porque tú como empresario necesitas monetizar esa inversión yo como nefrólogo pues carajo necesito comer mantener mi familia y de alguna forma darle la vuelta aunque sea para la gasolina pero cuando tú ves un paciente que latimosamente imagínate te llega con una crisis hipertensiva ese paciente con una crisis hipertensiva que no se ha tomado los medicamentos y te dice bueno doctor yo no tengo parco pago del 80% que le cubre esa sesión como tú no lo va a dejar morir como tú lo dejas de dializar y al final no es uno uno por día cuando viene a ver tú tienes 20 pacientes exonerándole un pago un copago supongamos de 500 pesos son 10 mil pesos por cada sesión estamos hablando que si tú tienes todos los turnos en la semana si tú tienes si los turnos precisamente yo quería saber en una misma máquina de diálisis por día cuánta gente se puede si es de retorno son tres turnos de cuatro horas eso hay un esquema bastante interesante cuatro horas pero esa preparación del usuario anterior al próximo entonces lo que es el cambio de filtro y todo eso que tiempo más o menos eso está la limpieza profunda aproximadamente 30 a 45 minutos una limpieza profunda hay una limpieza también esa limpieza profunda se le da siempre en el último turno pero hay una limpieza estándar que ese paciente que ya tú lo conoces que no tiene hepatitis B que no tiene VIH que no tiene hepatitis C porque ya hay un programa aparte para ello es un paciente que aunque déjame decirte no se pega por la máquina no o sea yo puedo darles a un paciente con hepatitis C y luego posteriormente la limpio y puedo una persona que no tenga el virus y no se le debe de pegar si se pegó fue medio de contaminación de la enfermera otra vez pero no por la máquina no por la máquina y también o sea para no llegar a la diálisis o sea hay personas que terminan dializándose por una condición médica congénita o casi siempre o siempre es por algún tipo de daño renal producido por alguna otra condición clínica fíjese líder aunque las causas más frecuentes no son la genética no podemos dejar de mencionarla las primeras causas a nivel mundial es la diabetes y la hipertensión esas son las dos primeras causas que lleva el paciente insuficiencia renal crónica terminal porque la enfermedad renal se clasifica en cinco estadios o estadios de uno a cinco siendo la cíncola terminal que necesita de diálisis entonces hay otras causas que es la poliquitosis renal la poliquitosis renal es la formación de mucho quiste porque hay quiste simple que no es poliquitosis ya hay una condición genética la poliquitosis renal y de hecho se considera la cuarta causa de pacientes que necesitan de diálisis hay otra causa como la glomopatía que son por enfermedad inmunológica por virus y otras entidades ah bueno Montenegro doctor yo quisiera llevarnos al tema anterior me interesa justamente que es la introducción que dio Julio en el programa de hoy yo entiendo que la solución a la problemática que usted comenta pasa necesariamente porque hay una un reajuste de las tarifas a nivel general de todos los servicios médicos que hoy día existen tanto es así que el mismo gremio médico está hoy en una lucha para justamente que las administradores de riesgo de salud privadas pero yo entiendo que debería ser global mejoren las tarifas yo tengo solamente una objeción que que irse a paro en un momento de pandemia es algo que habría que revisar pero si es justa la lucha y es razonable la reivindicación que ellos buscan y hoy es más es más importante que nunca que el sistema pueda sincerizar actualmente cuáles son las reales tarifas que deberían los prestadores de servicios de salud recibir con los servicios que brindan porque van muchos años yo diría casi 10 años que las tarifas no se reajustan de una forma correcta y normal eso como punto yo lo quisiera llevar ahora a otro tema doctor en estos minutos que faltan con esta pandemia que nosotros tenemos ¿qué tanto han sido afectados los pacientes que sufren de enfermedades crónicas renal a causa del coronavirus bien excelente fíjate si buscamos un punto medio hoy la diálisis debe de estar cotizada 200 250 dólares sería lo justo que pagaran con respecto al asunto de la pandemia del sarco 2 en los pacientes renales hay que ser claro y decir que aunque la presión número 1 de la COVID-19 son los pulmones sin embargo no podemos olvidar la esfera renal tanto así que se habla de un 20% de personas que sufrieron de daños de los riñones y en la fase crítica de la enfermedad aquellos pacientes que fueron a UCI aumenta hasta un 50% el daño renal que es lo importante a resaltar que el 80% de los pacientes que desarrollaron una insuficiencia renal aguda no tenían o no se conocían antecedentes de daño renal y aquellos pacientes que por alguna razón ya estaban dentro del programa de diálisis dentro del programa de una enfermedad renal crónica avanzada que le dio la COVID obviamente por muchísimas razones le va muchísimo peor tanto así que el paciente en diálisis de hecho es un riesgo alto de mortalidad que tiene y cuando le da la COVID se le suma un 30% a esos pacientes entonces de alguna forma hacemos el llamado porque el problema quizá no fueron los pacientes que se ingresaron porque es muy difícil que tú te ingreses a un centro y que el médico de cabecera como que se le pase a hacerle marcadores renales eso está dentro ya de la rutina y cuando ya hay alguna normalía le dan la participación al nefrólogo ahora bien aquellos pacientes que fueron de forma ambulatoria y muchos de ellos ni se acercaron por el consultorio tiene un 20% de desarrollar una insuficiencia renal aguda y cuál es el problema bueno dos que se manifiesta de forma asintomática y tres que aún se recupere para desarrollar una insuficiencia renal crónica avanzada posiblemente terminal la insuficiencia renal aguda es el primer preditor para desarrollar una insuficiencia renal crónica entonces muchos pacientes o muchas personas andan deambulando sin saber cómo quedó su función renal post COVID como diría yo sí bueno eso significa doctor que todos los que sufrimos de coronavirus deberíamos hacer un chequeo con un nefrólogo totalmente de acuerdo porque la única forma para saber cómo están funcionando tus riñones es asistiendo al consultorio y haciéndole la evaluación correspondiente porque si esperamos síntomas posiblemente hay poco tiempo porque hay que recordar que los síntomas que son propios de la enfermedad renal crónica aparecen cuando se ha perdido más de un 90% de la función renal de modo que tú puedes tener un daño renal un 60 un 50% porque la enfermedad es lenta pero progresiva irreversible sea lo que se dañó del riñón no se recupera sin embargo cuando se presenta en la enfermedad renal aguda y ese paciente recibió un tratamiento a tiempo un tratamiento oportuno casi en su totalidad el paciente recupera la función renal hay algo que sería bueno aclararse a las personas y que se teniendo usted acá doctor habláramos acerca de cuáles son realmente las medidas preventivas que una persona puede tomar a partir del cambio de hábitos y que pudieran hacerle daño a su sistema renal precisamente fíjate existen ocho reglas de oro conocidas por todos los nefrólogos la primera es conocer la función de tus riñones porque Alicia en el país de la maravilla dijo que el que no sabe para donde va llegó entonces no hay forma de tú cuidarte de algo o no si tú no lo conoces dos si eres diabético hipertenso es obligatorio o sea es innegociable frenar esa enfermedad manteniendo los niveles óptimos tanto de la diabetes como de la hipertensión que son dos factores de marcadores progresivos tres evitar el uso de la automedicación el uso del diclofenac y otras sustancias que son nefrotóxicas en el riñón de alguna forma la obesidad con una dieta balanceada y por eso promovemos una dieta balanceada y una dieta y hacer ejercicio porque de la única forma que tú puedes disminuir el peso comiendo saludable y eljeciendo ¿verdad? claro y una obesidad te lleva un síndrome metabólico pudiendo desarrollar tanto hipertensión como la diabetes y otra cosa también porque es el tema del momento y quiero aprovecharle esas bebidas adulteradas que andan por ahí que están causando tantas muertes ese romo malo ese romo malo entonces el daño mayor es en hígado en riñón o en ámbito fíjate ese tipo de pacientes no da tiempo a estudiarlo lo que pasa es mueren tan rápido que no da tiempo o fíjate líder han confundido le han puesto la M de muerte al metanol porque el que se consume es el etanol entonces el metanol es una sustancia sumamente tóxica eso no está elaborado de que para tomar entonces eso se usa en madera se trae de madera en pintura y en químico ¿qué pasa? de ese alcohol solamente el 10% se elimina por los riñones el 90% se absorbe en el organismo obviamente se metaboliza en el hígado el daño regularmente es en el hígado lo más seguro que la intoxicación es tanto así es tan fatal que conlleva la muerte si a ese paciente hacemos una necrosia y bioseamos esos riñones hay daño porque solamente es el metanol pero esa bebida adulterada sabrá Dios lo que tienen yo me imagino que tienen que tener una cantidad enorme de sustancia tóxica que afectan a los riñones de forma directa y ¿qué pasa? líder ellos mueren porque no van al médico pero si se le hace una urea y una creatinina de alguna forma tienen daño renal y hay que recordar que si el hígado está afectado de forma obligatoria casi siempre el riñón sufre porque hay un síndrome que se llama hepatorenal que se produce cuando el riñón entre falla automáticamente entre en falla los riñones bien gracias doctor Domingo Martínez nefrólogo en la clínica doctor Franklin Peña estamos por allá en la tarde y aquí en Santo Domingo en la clínica doctor Rodríguez Santo en hora de la mañana gracias por la invitación gracias a usted entonces y a ustedes por su sintonía y gracias a Horacio Montenegro por acompañarnos gracias a vosotros ¡Gracias!